En primer lugar, buenas tardes a los televidentes del canal de este prestigioso acá de San Carlos Centro y damos la bienvenida y gracias por estar aquí acompañándonos en esta tarde y bueno, esta iglesia es la Asociación Evangélica Filadelfia con el Ministerio Jesús es el Rey, dependiente de la iglesia central en Santa Fe, en la capital, en calle Aristóbulo del Valle 6.900 Bueno, cuéntenos un poco cuál es la creencia, en qué se diferencian entre otras iglesias evangélicas Bueno, la diferencia en otras iglesias evangélicas, podemos decir así que hay algunas doctrinas, algunas enseñanzas pero creemos que no hay casi ninguna diferencia porque todas convocamos a un solo sentir y nos orientamos a un solo proceder, es creer en Jesucristo es creer en Jesucristo y bueno, creer en un Dios Todopoderoso, Padre, en una Trinidad, si podemos decir así la palabra Trinidad, tripartita parte de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que creemos en eso, creemos también, también creemos en el obrar de María, la Virgen que fue utilizada también para poder estar naciendo el Hijo de Dios sobre la tierra creemos en los mandamientos, creemos en una iglesia apostólica, una iglesia católica por decir que es universal creemos en la doctrina de los apóstoles y en todo lo que la Biblia nos direcciona así que damos gracias, está Silvia también aquí con nosotros, que también es parte vamos a darle un lugarcito a Silvia, vamos a darle un lugarcito también a Silvia Silvia que también es parte también de la congregación pero una de las cosas fundamentales es parte de la familia fundadora de esta congregación la familia Martínez fue la familia fundadora de este lugar donde ellos pudieron estar abriendo una casa de oración primeramente y luego, bueno, hoy con lo que hoy tenemos y contamos aquí el templo Bueno, ya que estás, contanos un poquito cuáles son las actividades que realiza la iglesia Son reuniones, nosotros no realizamos misas, bueno, actividades tenemos junto a los niños tenemos escuelas dominicales que se hacen cuando se prepara la reunión que en el momento de la prédica, como para que los papás y demás estén tranquilos los niños son llevados a un lugar y bueno, se les da la escuela bíblica también tenemos clases de adolescentes, esas las tenemos los días domingos y los días sábados a las 22, a las 2 y media están los jóvenes que eso ya hay algunos que tienen familias, otros que no y se reúnen ellos también tenemos los ensayos de la alabanza, no sé si el pastor lo ha comentado tenemos las danzas con las niñas, que están las instructoras que instruyen a niñas y niñas que los familiares no vienen a la iglesia, pero vienen a ellas sí, les permiten que puedan estar compartiendo esto y bueno, actividades tenemos, gracias a Dios, todos los días tenemos reuniones, estudios bíblicos y bueno, no sé qué más nuestro pastor ha comentado Sí, en realidad, bueno, sí, lo que está, bueno, ya vivía con todas las actividades que tenemos pero el propósito de todas esas actividades es poder también estar sacando a los niños también de la calle para que ellos puedan entretenerse, para que ellos puedan recibir, para que ellos puedan estar recibiendo el mensaje de Dios y aparte volver a los principios que se están perdiendo, poder inculcar también en los niños el respeto a los padres, el respeto a los mayores, el respeto a su prójimo y poder estar obedeciendo una de las cosas fundamentales que se está perdiendo en esta sociedad la desobediencia de los niños, la rebeldía y poder también hacerle entender de que si queremos un futuro en esta Argentina un futuro decente, un futuro digno es comenzar en los niños comenzar en los niños ¿Cuál es el número de concurrentes? más o menos y aproximadamente, estamos contando hoy, estamos contando cerca con 80, 90 personas aproximadamente mayores mayores sin contar los niños 80, 90 personas mayores principalmente los días domingo a la mañana es donde la concurrencia es más masiva Claro, el día entre semana es como que se complica por el tema de que la mayoría trabaja y demás ¿Y el establecimiento cómo logran mantenerlo? ¿Cómo se mantiene? Bueno, el establecimiento y todo lo que podés estar observando en esta tarde todo eso se logra gracias a la colaboración de los hermanos en sus ofrendas que colocan gracias a las ventas que se realizan todos los domingos que se hacen beneficios beneficios de los hermanos colaborando colocando un dinero como será este fin de semana tendríamos venta de patamuslo y bueno, cada uno de nosotros aportamos el dinero para comprar el cajón de patamuslo y también bueno, hay hermanos que están donando las verduras para hacer la ensalada o sea, de que todo esto se hace beneficio a pulmón de toda la congregación de todos nosotros, ¿no? porque lamentablemente, bueno, la iglesia nunca recibió y no recibe ayuda de la parte de gobierno o sea, una ayuda de... en este momento no me sale la palabra de... subsidio subsidio, o sea, que no recibimos subsidio la iglesia siempre se mantuvo de esa manera siempre se llegó adelante todo lo que está a la vista que se ha comprado y lo que no está a la vista que son los cimientos también todo se ha hecho a fuerza de ventas a fuerza de beneficio y a fuerza de donaciones de los hermanos Bueno, por último, ¿alguna otra cosita que les gustaría que la gente sepa de la iglesia? Bueno, sí sí, nos gustaría bueno, hacerles saber, ¿no? San Carlos Centro a través de este canal de televisión y que algún día ojalá que podamos tener un espacio también en este canal poder hacer, alentarlos a que puedan estar buscando de Dios alentarnos que puedan estar buscando de la presencia de Jesucristo que en estos tiempos tan duro y tan flagelado por el virus y flagelado por otros delitos y por muchas cosas que acontecen en la sociedad creo que una de las cosas que demuestra es la falta de Dios en la familia es la falta de Dios en las personas por eso alentamos a que puedan estar buscando bueno, lo invitamos los días miércoles a las 20 horas que puedan estar acompañándonos lo invitamos a que puedan venir a visitarnos y los días domingos a partir de las 10 horas también estamos teniendo las reuniones en este lugar los días sábados a las 14.30 como decía recién Silvia están los jóvenes alentamos a los jóvenes animamos a los jóvenes para que ellos también puedan estar acercándose y puedan estar viendo las actividades que estamos haciendo aquí en este lugar así que agradecemos agradecemos al canal local agradecemos por tu presencia agradecemos por este interés que han tomado de poder venir y saber interiorizarse de lo que es San Carlos y sus entidades que eso es muy importante para la sociedad saber de las entidades que hay en San Carlos Centro son varias las iglesias evangélicas que hay hoy algunas están aportando ayuda a través de la copa de leche otros tienen otros tienen comedores escolares bueno nosotros todavía por el momento no lo tenemos pero esperamos después de que podamos estar ya terminando nuestro templo poder estar trabajando nuestro ministerio Jesús es el Rey la Asociación Evangélica Filadelfia en Santa Fe está trabajando con la escuela Nils Evers que es la escuela para sordo y poacústico también tiene comedores también tiene merendero de que también estamos incorporados en la sociedad no porque seamos creyentes cristianos evangélicos nos reprimimos de la sociedad sino que nos involucramos porque creemos que la iglesia también es parte de la sociedad viene gente que pertenece a la localidad pertenece a la sociedad de San Carlos en este lugar entonces creemos que somos parte también de la sociedad así que te agradecemos por este esfuerzo que has hecho de poder también estar transmitiendo y poder llevar a conocer poder llevar a conocer de que este lugar fue fundado por una familia este lugar no lo fundó un gobierno no lo fundó cosas exteriores sino que es por el amor de Cristo de una familia que quería hacer que otros también conozcan lo que hoy nosotros conocemos es Cristo Jesús así que te agradecemos